muy bien, están encendiendo y poco a poco step by step muy bien veamos, número 1 me dice, Angelo nació en 1900 BA y en el año 1900 AB, tenía A más B años en que año tuvo A por B años ya está, me están pidiendo todo esto entonces lo primero que tengo que hacer yo es plantear plantear ¿cómo se calculaba la edad? la clase pasada lo vimos ¿cómo calculábamos la edad de una persona? con respecto a los años de nacimiento y el año en referencia gracias ¿todas en los familia de creación? claro, algo parecido una cosa, claro es ahí en lo que su compañero dijo con respecto a la edad si tú has nacido en el año 2000 ¿cuánto? en el año 2011 ¿cuántos años habrás tenido? yo resto pues 2011 2011 menos 2000 y me da 11 y eso sería los años que tenías en el año 2011 entonces acá es igual ¿no? el año de referencia el año de referencia le voy a restar el año de nacimiento acá lo positivo que está todo con respecto a años no está con respecto a meses si no sería mucho más complejo pero en este caso solamente son años ya está me están dando eso ¿no? muy bien ahora planteamos ¿qué quiere decir? que el ¿cuál es la edad que tenía en ese tiempo? A más B coloco A más B y esto es igual a cuánto? al año de referencia el año de referencia es 1900 AB voy a escribir todo eso el año de referencia es 1900 AB vamos a escribir vamos a escribir toda esa información acá y acordarse lo que se hizo en la clase pasada 1900 AB y acá 1900 BA les había dicho lo siguiente también a ver veamos si eso pasa problema de red muy bien ¿qué se hacía? clase pasada lo vimos como acá es 1900 algo y aquí también es 1900 algo ¿qué se hacían con los 19? se iban ¿no? se cancelaban ¿no? se cancelaban clase pasada lo habíamos visto se cancela muy bien me va a quedar esta expresión me va a quedar esta expresión vamos a escribirlo me va a quedar como referencia esta expresión solamente me va a quedar esto AB menos PA pero la clase pasada también habíamos visto lo siguiente que si tú querías descomponer el AB quería descomponer el AB como lo hacías a ver vamos a ver como hacías tú para descomponer el AB de acuerdo de la clase pasada también que se colocaba en el tablero posicional y acá que era decenas y ahí unidades ¿te acuerdas? unidad decena centena unidad de millar decena de millar centena de millar todo eso ya todo eso lo tienen que colocar pero como solamente tiene dos cifras es unidad y decena y dijimos ¿cuántas unidades tiene una decena? 10 colocabas 10 por A 10 por A más las unidades solitas que mantienen solitas o sea la parte de las unidades se mantiene solito ni siquiera se le hace nada tendríamos 10 A más B ya eso teníamos como referencia nosotros entonces eso como referencia lo vamos a usar muy bien vamos a escribir vamos a usar como referencia eso para poder escribir ahí escribimos en este caso A B se escribe como 10 A más B muy bien vamos a escribir 10 A más B ese A B con rayita lo escribo como 10 A más B y le voy a restar ¿qué le voy a restar? ¿qué le voy a restar? 10 B vamos a ponerlo bien 10 B más A 10 B más A claro 10 B más A listo usando ley de signos a todo esto usamos usamos la ley de signos usamos la ley de signos y operamos eso muy bien voy a tener acá ya acá tengo 10 A más B y ahora ese menos afecta todo el paréntesis me va a quedar 10 menos menos 10 B menos por más menos ya está listo vamos a operar eso todas las letras A las voy a mandar a la derecha y todas las letras B las voy a mandar a la izquierda ¿cómo? así B B el B que está sumando pasa a restar menos B y el 10 B que está con menos pasa con más mira lo estoy pasando al otro lado al lado izquierdo mientras que el A tengo acá 10 A únicamente 10 A menos A y el A que está sumando ¿cómo pasa? restando listo operamos esto ¿cuánto sale esto? B menos B más 10 B 10 B 10 B y esto es igual a cuánto? 10 A menos A menos A ¿cuánto es eso? 8 A 8 A 8 A 8 A 8 A 8 A y ahora ¿qué vamos a hacer? lo que vamos a hacer ahora es simplificar simplificamos 10 y 8 como tienen mitad lo simplificamos a los dos le sacamos mitad ¿cuánto es la mitad de 10? 5 5 muy bien ¿cuánto es la mitad de 8? 4 4 muy bien me va a quedar lo sintiente me va a quedar 5 B es igual a 4 A muy bien y ahora ¿qué hacemos? lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a igualar el A es como el 5 y el B es como el 4 pero tú tienes un poquito más de suerte en ese problema y le voy a explicar por qué porque cuando son cifras ya no se le coloca la K ¿se acuerdan que se colocaba 5K y 4K? cuando hacíamos ese tipo de 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 juegos el A es igual como 5 y el B es igual como 4 pero ¿se acuerdan que se colocaba K por la constante 5K 4K ya cuando son cifras ¿sí? cuando son cifras únicamente tú lo vas a igualar ya no le coloca la K A es como 5 y B es como 4 punto A es como 5 y B es como 4 únicamente ya está ¿por qué? porque son cifras cuando son cifras ya no se coloca A es igual 5K B es igual 4K no solamente coloca 5 y 4 ¿por qué? porque las cifras solamente son hasta el número 9 no hay más no hay más muy bien y ahora me dice ¿en qué año tuvo A por B años? muy bien luego ¿qué vemos? que la edad del señor o de ángelo es A por B años ¿no? muy bien ¿pero cuánto vale A por B? 5 por 4 ¿cuánto es? 20 20 correcto es 20 entonces ¿qué hacemos? me dice ¿en qué año ocurrió eso? es decir ¿en qué año tuvo A por B años? muy bien vamos a colocar el color verde y acá vamos a colocar la edad bueno el año ¿no? ¿no? el año de referencia va a ser igual ¿a cuánto? muy bien va a ser igual a la fecha de nacimiento ¿qué año nació? 1900 ¿sabes? ah pero acá yo puedo escribir también ¿no? como dato que nació ¿en qué año? 1900 ¿sabes? 54 54 sería ¿nació en el 54 o en el 45? ¿en qué año nació? 54 5 no en el 45 nació en el año 1945 ¿no? ¿por qué? B vale 4 y A vale 5 el año en que nació fue 1900 BA acá dice ¿no? 1900 BA ¿cuándo nació? en el año de 1945 ¿no? nació en ese año si le sumo los 20 años que dice que tiene que tuvo en ese tiempo ¿qué año me resulta? 1965 1965 o sea ¿en qué año tenía 20 años en el año de 1965 ¿no? y bueno con suerte con suerte todavía sí, sí viviría creo ¿ah? porque 1965 no quizás todavía siga con vida ¿no? sí, por lo menos serían unos 56 años más 20 76 sí, de repente todavía está con vida ¿no? imagínense en el año de 1965 tenía 20 años imagínense dependiendo de varios factores estilos de vida bla 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 todo eso muy bien ¿hay alguna pregunta sobre la solución antes de continuar? ¿alguna pregunta? ¿hay alguna pregunta? ¿por ahora no hay preguntas? muy bien vamos al siguiente ejercicio la edad de Lucas es la mitad de la edad de Ana pero hace 20 años la edad de Ana era el triple de la edad de Lucas ¿qué edad tiene Lucas? acuérdense que estamos en reforzamiento estamos reforzando temas los temas obviamente que más pesados que son planteamiento de edades y planteo de ecuaciones analicemos ¿y cómo lo analizamos? si me están dando tiempos pasados y presentes entonces tenemos que usar nuestra tablita la tablita así todavía insignificante que la puedan ver es una tablita que nos va a ayudar a hacer todo el problema ¿me hablan de quién? de Lucas y de Ana me hablan de Lucas Lucas y Ana ya está estamos acá en el pasado y presente solamente intervienen pasado y presente por esa razón de que la tabla es corta ¿no? muy bien la edad de Lucas es la mitad de la edad de Ana ya comenzamos con Lucas si Lucas tiene X años mira comenzamos con Lucas ¿cuántos años tiene Ana? ¿qué dicen vosotros? dígame pues a ver repito la edad de Lucas es la mitad de la edad de Ana si Lucas tiene X años ¿cuántos años tiene Ana? ¿2X? así me dijo su compañero ¿verá? ¿sí? sí muy bien 2X claro si Lucas tiene la mitad de la edad de Ana entonces decimos si X perdón Lucas tiene X Ana tiene 2X todo correcto ahora pero hace 20 años la edad de Ana era el triple de la edad de Lucas entonces hace 20 años ¿cuántos años tenía Lucas? 3X no no observen bien la edad de Ana bueno ya pero hace 20 años la edad de Ana si Ana tiene 2X hace 20 años ¿cuánto tenía? ¿3X? no dice hace 20 años si Ana si Ana tiene 2X hace 20 años ¿cuánto tenía? 22X 20 2X menos 20 hace 20 años Ana tenía 2X menos 20 o sea o sea que Lucas tiene X menos 3X ¿por qué 3X? todavía no hemos visto nada de eso ojo solamente estamos planteando que pasa en el que pasa en el pasado aunque se le fue ¿no? mira en el pasado Ana tiene 2X en el pasado hace 20 años tenía 2X menos 20 Lucas tiene X ¿cuántos años tenía en el pasado? hace 20 años ¿X menos 20? X menos 20 yo todavía no estoy haciendo el planteo del problema ojo todavía no he planteado eso solamente estoy colocando la información para entrar en contexto Lucas tiene X Ana tiene 2X hace 20 años Ana tenía 2X menos 20 y Lucas tenía X menos 20 ¿todo correcto? ¿hasta ahí? sí profesor recién acá voy a plantear por dato ajá acá recién viene hace 20 años la edad de Ana ah ya la edad de Ana hace 20 años ¿cuánto es? 2X menos 20 era ¿qué significa era? igual el triple 3 veces ¿quién? la edad de Lucas Lucas en ese hace 20 años tenía X menos 20 y eso es lo que voy a escribir ahí ¿se dieron cuenta? así es como se tiene que plantear primero se identifica los tiempos y después ya se plantea muy bien vamos a hacer la propiedad distributiva usamos distributivation 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 gestation correctation muy bien tenemos lo sindiente a ver vamos a ver el sindiente menos 20 y esto es igual a ¿cuánto? 3 por X muy bien usando la propiedad distributiva tenemos 3X menos 60 ahora ¿qué hacemos? los números los mando a la derecha y hacia la izquierda mando las X o sea ¿qué me va a quedar? me va a quedar lo siguiente menos 20 el 60 que está con menos ¿cómo pasa? un poco más muy bien 60 y esto es igual a ¿cuánto? a 3X y el 2X que está con positivo muy bien listo ¿cuándo sale la resta? a ver vamos a ver vamos a ver vamos a verificar vamos a verificar X va a llegar a 40 muy bien entonces ¿qué edad tiene Lucas? uy justo Lucas tiene X o sea ¿cuánto tiene Lucas? Lucas tiene 40 años imagínense ¿cuántos años? tiene Lucas Lucas 40 años ¿y Ana tiene 80? ¿cómo? ¿cómo? Ana tiene 80 años sí ¿por qué no puede tener 80 años? mi abuelita tiene 86 y está como joven de verdad mi abuelita que tiene 80 años está tranquilita hace sus bromas todo va chévere de verdad eso no tiene que ver nada no tiene que ver nada la edad la edad cronológica con la edad de la persona ahora hay personas que tienen 25 años que parecen unos viejitos ya yo conozco colegas que tienen 25 26 años y parecen ya unos viejitos ya ay de verdad no entiendo pero cosa de ellos en caso mío yo tengo yo tengo más de 40 y yo me siento como si estuviera de 30 38 imagínense más de 40 yo también está viejito pero no me siento viejo es verdad ustedes también la juventud se da por dentro depende como tú te desenvuelvas ¿alguna pregunta sobre la solución antes de continuar? no profesor muy bien claro en ese caso en ese caso ese problema está al límite pues porque imagínense que en un problema te salga que una persona tiene 140 años pues eso es imposible creo que un ser humano con la justa puede llegar a 110 108 años pero ya con unos achaques muy terribles pero bueno número 3 dice en una reunión se cuentan tantos caballeros como 3 veces el número de damas después que se retiran 8 parejas el número de caballeros que aún quedan es igual a 5 veces el número de damas ¿cuántos caballeros habían inicialmente? muy parecido a uno que hicimos anteriormente no es igual es parecido me dice en una reunión se cuentan tantos caballeros como 3 veces el número de damas a ver planteemos eso es lo primero planteamos muy bien tenemos a los caballeros que le voy a colocar H a los caballeros le voy a colocar H a los caballeros le coloco H y a las damas le colocamos bueno M M a las damas según el dato del problema me dice ¿no? por dato me dice a mí que los bueno se cuentan tantos caballeros como 3 veces el número de damas ¿cómo plantearíamos eso? o sea ¿qué quiere decir? que si hay 3 caballeros ¿cuántas damas habrá? habrá el triple o sea 3 veces las damas ¿sí? se cuentan tantos caballeros como 3 veces el número de damas ¿no? ¿cómo plantearíamos eso? a ver muy bien supongamos que en una fiesta hay 3 mujeres ¿sí? hay 3 damas ¿cuánto es el triple de 3? gracias imagínate que en una fiesta hay 3 damas ¿cuánto es el triple de 3? 9 9 ¿qué quiere decir? que hay 9 caballeros si hubieran 5 damas el triple de damas sería 15 o sea quiere decir que hay 15 caballeros entonces ¿cómo plantearía yo eso? de esta forma los caballeros son el triple de las damas ¿sí? los hombres en cantidad son el triple que las mujeres ¿no? eso es lo que te dice el problema eso es lo que te pone el problema ¿no? claro pues si hay 3 mujeres entonces el triple sería 9 quiere decir que hay 9 hombres si hay 5 mujeres 5 por 3 es 15 habrían 15 hombres si hubieran 10 mujeres los hombres serían 30 muy bien después que se retiran 8 parejas el número de caballeros que queda 1 es igual a 5 veces el número de damas muy bien se retiran 8 parejas y yo se los dije siempre cuando hacemos problemas de este tipo ustedes tienen que plantear según lo convencional no vamos a ir a casos diferentes profesor ¿qué pasaría si son puras mujeres? ¿no? puras mujeres y van a ser 2 en 2 no o que son puros hombres no estamos hablando en casos convencionales o sea definidos ¿me entienden? definidos mayormente mayormente no digo que eso va a pasar siempre mayormente en una fiesta hay hombres y mujeres y mayormente cuando se retiran en pareja mayormente se retiran un hombre con una mujer mayormente ¿no? y a eso se apunta el problema si es que no fuese así te lo van a decir en el problema ¿no? de repente en una fiesta que hay puras señoritas ¿no? puras señoritas este la mujer se ponen a bailar ya obviamente si hay puras señoritas van a bailar entre mujeres normal igual que si fueran entre hombres ¿no? son puros chicos ya van a bailar ya pero te lo van a poner en el problema pero si no te ponen nada tú vas a asumir que las parejas están formadas por un hombre y por una mujer lo vas a asumir ¿por qué? porque la matemática es convencional no tiene que ver nada con lo social eso es lo que quede clarísimo entonces cuando dice se retiran ocho parejas ya cuando digo se retiran ocho parejas se está retirando ocho parejas ¿de qué? de un hombre y una mujer entonces ¿cuántas mujeres se retiran? ocho ocho ¿y cuántos hombres se retiran? ocho ocho claro pues si se retiran ocho parejas se retiran ocho mujeres y ocho hombres muy bien ¿qué voy a hacer yo? mira a la cantidad de hombres le voy a quitar ocho y a la cantidad de mujeres también le voy a quitar ocho ¿por qué? porque se han retirado ¿no? según el problema dice se retiran ocho parejas y con ello se van ocho hombres y ocho mujeres muy bien los hombres se les resta ocho porque se fueron ocho hombres y a las mujeres se les resta ocho porque se fueron ocho mujeres ¿no? que aún quedan es igual bueno los que aún quedan ¿si? el número de caballeros que aún quedan ajá es igual ¿a cuánto? cinco veces ¿por cuánto multiplico? por cinco cinco veces ¿qué? el número de damas muy bien ese es mi segundo planteo como se dan cuenta ustedes repito como se van ocho caballeros y ocho damas entonces me va a quedar h menos ocho el total de caballeros que queda de las damas m menos ocho el total de damas que queda ¿si? pero según el problema dice que los caballeros ahora van a ser cinco veces el número de damas entonces ¿qué hacemos? vamos a reemplazar el primer dato según el problema inicialmente h es igual a tres m ¿qué voy a hacer yo? en vez de h le voy a escribir tres m tres m exacto y con eso hallamos las mujeres y de ahí hallamos los hombres listo vamos a colocar acá tres m muy bien vamos a operar usando distributiva 5 m menos 40 claro 5 m menos 40 vamos 3 m menos ocho es igual a 5 m menos 40 muy bien el 40 que está con menos ¿cómo pasa? más muy bien pasa a sumar y acá tenemos 5 m menos el 3 m que está con más bueno está sumando está con positivo perdón ya pasa a restar pasa con signos menos ¿no? para ser más específico y no estemos ahí en el problema ¿no? mira el 3 m que está con positivo pasa con negativo menos 8 más 40 ¿cuánto es? 42 32 very wow ¿igual a cuánto? 2 m m más 9 16 ajá por 16 16 es igual a 2 m y finalmente m ¿cuánto vale? 16 ¿no? o sea que las mujeres vendrían a ser 16 así son Jack el destripador muy bien las mujeres vendrían a ser 16 ahora ¿cuántos serán los hombres? bueno las damas son 16 me dicen ¿cuántos caballeros habían inicialmente? los caballeros inicialmente ajá 48 inicialmente eran inicialmente eran ya está H es igual 3 m pero a su vez m vale 16 vamos a escribirlo y eso me da 48 ¿no? vamos a ponerlo resaltado eso lo ponemos color verdecito ahí está para que vean que estamos reemplazando y esa sería la respuesta ¿no? ¿cuántos hombres habían inicialmente? 48 yo les digo la matemática mientras bueno vamos a ver ahorita el siguiente problema les voy diciendo de antemano las matemáticas no tienen que ver nada con el aspecto social por ejemplo hay un problema que decía ¿no? un señor un joven dice ¿no? dice que por 5 puchos de cigarro armaba un cigarro ya es un problema matemático te dicen pero como va a fumar que eso es malo miren acá no tiene que ver nada en lo social ni lo religioso ni las creencias acá tiene que ver el problema ¿no? si te dicen eso ah yo tengo que analizar lo que me dice el problema no puedo estar de acuerdo como no puedo estar de acuerdo eso no tiene que ver nada por eso que algunos piensan que matemática ¿cómo se va a poner? no te pueden poner eso una vez pusieron también de de un señor que vendía cruces de una de una virgen tal y dijeron no pero ¿por qué van a creer en cruces? que eso está mal ya no tiene que ver nada con las creencias ni con los dogmas eso tiene que ver netamente ¿con qué? con el problema con una resolución de problemas ¿si? por eso no es candalizarse inclusive en San Marco le gusta preguntar eso no sé por qué bueno no sé por qué le gusta preguntar y preguntan cosas así un poco controvertidas acá no tiene que ver nada tu creencia cuando estés en sociales ahí sí ¿saben qué? está mal esto pero esto es matemática la matemática no tiene nada